Se dice que Dios no repartió la inteligencia por igual. La mayoría de los seres humanos disfrutamos de un coeficiente intelectual lo suficientemente alto para realizar todo lo que queremos, aunque a veces pareciera que Dios se mostró tacaño con algunas personas y también que a otras les dio de más. Existen personas famosas en diferentes campos de la ciencia, los negocios, las artes, de las cuales se dice que son muy inteligentes. Es por eso que Top 6 te presenta las personas con el coeficiente intelectual más alto del mundo. 6. James Woods. Actor estadounidense nominado a los premios Oscar y que ha ganado tres premios Emmy, nació en Bernal, Utah. Woods estudió ciencias políticas en el MIT, pero abandonó la carrera para convertirse en actor. Obtuvo una puntuación de 1,580 en sus pruebas de acceso a la universidad, incluyendo una nota perfecta en la prueba verbal. Está considerado una de las personas más inteligentes del mundo con un coeficiente intelectual de 180, de acuerdo con la organización Super Echolar. 5. Gary Kasparov. Hoy en día mantiene el récord mundial en haber sido el ajedrecista más joven del mundo. Permaneció como el mejor jugador de ajedrez de 1985 al 2000. Tiene un coeficiente intelectual de 190. Nació el 13 de abril de 1963 en Baku, Azerbaiyán. Fue su madre quien impulsó su afición por el ajedrez. Le enseñó a jugar a los seis años y al ver que su hijo tenía cualidades, lo matriculó en la escuela Botvinnik de ajedrez. Su gran potencial impresionó a Botvinnik, que llegó a comentar que sus condiciones de juego y memoria eran extraordinarias. Gary intuyó que para poder competir en la élite del ajedrez, era necesario una gran preparación física, por eso practicaba salto de altura, fútbol, natación, ciclismo y hockey sobre el hielo, ya que una partida de ajedrez profesional dura más de seis horas, lo cual es un gran desgaste físico. 4. Rick Rosner. Es guionista de televisión estadounidense y a pesar de tener un coeficiente intelectual de 192, a sus 54 años ha sido mesero, cadenero, bailarín exótico y modelo. Nació el 2 de mayo de 1960. Rosner cuenta que participó por primera vez en la prueba de coeficiente intelectual cuando estaba en el jardín de niños. Cuando llegaron los resultados, la maestra le dijo a sus padres que Rick era un genio. No es nada fácil ser el más inteligente del grupo en la escuela. Los problemas de adaptabilidad son muchos y nadie nos quiere. Es lo que dice Rick Rosner. Él tiene gran talento en matemáticas y física y asegura que todo el tiempo piensa en la física, esté haciendo lo que esté haciendo. 3. Kim Jong-un. A los seis meses de nacido empezó a hablar. A los tres años ya sabía japonés, coreano, alemán e inglés. Y a los cuatro años tomó el curso de física en la Universidad de Hanya. Desde los ocho años la NASA lo ha querido en su equipo. Tiene un coeficiente intelectual de 210. Nació el 8 de marzo de 1962. Fue un niño prodigio y actualmente trabaja en la ingeniería civil donde es un prominente erudito. También escribe poesía y es un excepcional pintor. Se doctoró en física en la Universidad Estatal de Colorado antes de cumplir los 16 años. Regresó a Corea y quiso desaparecer de la mirada pública. Ahí cambió su especialidad de física a solo ingeniería civil para pasar desapercibido. 2. Christopher Hirata. Se convirtió en el más joven acreedor de la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Física a sus 13 años. A los 16 entró a trabajar en la NASA y a los 22 ya tenía el doctorado en astrofísica por la Universidad de Princeton. Su coeficiente intelectual es de 225. Nació en 1982 y desde su infancia fue catalogado como niño prodigio. Actualmente las líneas de investigación de este personaje son la energía oscura y la aceleración del universo, la lente gravitatoria, el fondo cósmico de microondas, la época de reionización y la relatividad general. El hombre con el coeficiente intelectual más alto ya viene. 1. Terence Tao. Con solo dos años de edad, era capaz de resolver aritméticas básicas. A los 13 se convirtió en el ganador más joven en la Olimpiada Internacional de Matemáticas y obtuvo su doctorado a los 20 años por la Universidad de Princeton. Es un australiano con un coeficiente intelectual de 230. Nació el 17 de julio de 1975. También estudió en la Universidad Flinders. Ha ganado la medalla Fields, Becas MacArthur, Premio Bosher. Es miembro del Departamento de Matemáticas de la Universidad de UCLA. Sus trabajos abarcan muchas áreas de las matemáticas como análisis armónico, ecuaciones en derivadas parciales, teoría de números analítica, etc. Es un auténtico genio. ¿Qué opinas de estos genios? O podríamos decir, ¿qué opinas de estos genios incomprendidos? Tal vez tú has vivido la terrible experiencia de que por ser muy inteligente, las demás personas te rechazan y para poder ser aceptado, te vuelves como los demás y tratas de parecer normal cuando en tu interior sabes de tus muchas capacidades. Gracias amigas y amigos por ver este video y les pedimos nos sigan escribiendo en qué lugar del mundo viven y qué temas quieren que les presentemos. Agradecemos sus comentarios y como ya es tradición, mandamos saludos a Jonathan Martínez de Argentina, Luis Reyes de Honduras, Sebastián Salgado Barrera de Perú, Humberto Corrales Montero, Carlos Barajas de Guadalajara, Santiago Müller de Argentina, Alexis García, Edson Lezama, Matías Lazarte, Antonio Mendoza Mondragón, Emiliano Peña de México, Ana Ríos de Venezuela, Sergio Silva Rivera, Roy Tamés de Monterrey, México y Tornillertor LR por haber comentado el video, las casas más raras y asombrosas del mundo. Y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage, búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente, Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa.